Ladies Solo me entiendo Y aún me pregunto cómo has sido Tú no me dejas Y mi poder no seas tu olvido Puede que tú Encuentas tal vez Que pueda habernos en su ambiente buscar Pero miedo de amores Conmigo solo me da alguna cosa Y si tú Estás aquí Estás aquí Eres todo sobre tu cuerpo Y si no me crees Estás aquí Y yo no me necesito Sigo conmigo Nada puedo hacer Sí Estás aquí Estás aquí Gracias.